Yo a partir de 1968 participo de la experiencia de las cátedras nacionales en filosofía y nosotros ahí efectivamente tratamos de construir un peronismo de izquierda que para muchos suena como un oxímono, es decir, una contradicción entre sus términos pero bueno, eso es la generación del 70, la generación del 70 es ¿dónde están las masas? Las masas están acá. ¿Qué son las masas? Son peronistas. Bueno muchachos, hagámonos peronistas. Eso fue nuestro esquema. Porque hasta ahora la izquierda no fue peronista y no logró nada siempre y los obreros persisten en ser peronistas, hagámonos peronistas. Estás hablando de la historia del 70. Del 70. Y mi historia como hegeliano marxista que yo era fue llenar al peronismo de categorías revolucionarias, llevar el peronismo hacia la izquierda. Y mi primer libro, El peronismo y la primacidad de la política, que lo tengo bastante oculto, digamos pero que alguna vez lo voy a publicar, no sé, pero es un libro tip y la revista Envido que sacamos nosotros muy ninguneada, muy olvidada, todo eso, pero una revista teórica de la izquierda peronista en la cual nosotros postulábamos la lucha antiimperialista encarnada en las masas peronistas y en la consigna revolucionaria. Y en la consigna revolucionaria.